Recuerdo eso que apareció en los periódicos en el año 90, el documento Recatalanizar Cataluña. Yo recuerdo haberlo leído en su momento y dije, uy, qué locos, pero qué tonterías están diciendo. En cambio ahora, cuando lo relees y ves cómo ámbito por ámbito ya estaban prefigurando todo lo que nos ha estado sucediendo en estos últimos años, dices, cuidado, ojo, mucho cuidado, que aquí hay toda una estrategia de ingeniería social y política que va a hacer mucho daño y ha hecho muchísimo daño. Se trata de un documento hecho por la cúpula de Convergencia a primeros de los años 80. Y entonces allí se explica, en educación, qué es lo que se tiene que hacer. En justicia, qué es lo que se tiene que hacer. Ya querían un poder judicial catalán, claro, evidentemente. En los medios de comunicación, qué hay que hacer. En comercio, qué hay que hacer. En bibliotecas, qué hay que hacer. En todo, ámbito por ámbito, un programa político de catalanización de Cataluña. Porque lo que no ha aceptado el nacionalismo es la pluralidad de Cataluña. Y Cataluña siempre ha sido muy plural. Yo recuerdo los años 70, pleno franquismo, la evolución que había aquí en Cataluña, que era una especie de tierra de acogida para muchísima gente. Todo lo que supuso la eclosión cultural catalana, iberoamericana, a partir de que se nos establecieron aquí los perseguidos de Latinoamérica. Grandes escritores estuvieron aquí en Barcelona. Grandes editoras, editoriales. Grandes escritores, editoriales. 2 años 70. 2016. Stop. Exim Königus. 6. Infinix. 7. 8. 8. 9. ¡Nos días! 10. ¡Nos días! Gracias.